Esta es una nueva edición de Infoimagen, un contacto más con ustedes. Federación Agraria Argentina, Filial Tres Arroyos, anunció en conferencia de prensa la realización de una asamblea el próximo 19 de noviembre a las 19.30 horas, por lo que convocó a todos sus socios a participar de la misma, teniendo en cuenta que se hará el recambio de autoridades, será nuevo presidente José Braco. Exitosa jornada de capacitación sobre monitoreo y manejo integrado de isópodos y babosas en la cooperativa agraria. Estuvo destinada a profesionales, monitoreadores, contratistas y productores agropecuarios. La organización en forma conjunta con la Chacra Experimental Integrada de Barrow, la Unidad Integrada Valcarce Falcutar de Ciencias Agrarias y el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos. Fallo condenatorio del Tribunal Criminal Oral para Saje Iván y Ben Joven. Multa de 3.000 pesos e inhabilitación de seis meses para el primero y dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el segundo. Quedan ahora instancias de apelaciones. Saje anunció que mañana se reintegrará al Consejo Deliberante tras la finalización de su periodo de licencia. Valeria Alonso no comparte el proyecto de incrementar las tasas, tampoco le dará aprobación a la tasa a la salud. El concejal del Partido Justicialista, identificado con el Frente para la Victoria, Rubén López Muñoz, dijo que para aumentar las tasas deben mejorarse los servicios. Funciona normalmente el nuevo Centro de Atención de la Salud en Claromecó y la doctora Jordanca Francisco indicó a LU24 que el equipo médico se está adaptando al nuevo lugar. Que resulta muy cómodo por la amplitud de las instalaciones. En tanto, anunció que está próximo a inaugurarse el sector de Rayos X y comentó que el día que se inauguró el hospitalito debieron asistir un caso de urgencia. Porque lo que al poner a prueba el equipamiento funcionó afortunadamente todo muy bien. Es un placer trabajar tan cómodos, puntualizó. Se llevó a cabo en el fogón del club de pelota una cena donde se entregaron los premios del torneo por parejas organizado por la subcomisión de bollas de la entidad Celeste, denominado De Amistad. El campeón fue la pareja de Paolo Viso y Héctor Quintana. Segundo, Mario Zárate y Eduardo Garcimunio. Y tercero, Juan Carlos Degue y Nelson Caruso. Mientras que en el torneo de Arrime, el ganador fue Juan Carlos Jaureguibere. En el de Tapadita o Bochazo, el ganador fue Ignacio Degue. Hasta aquí la presente edición. Nos reencontramos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!